¡Suscríbete! Quiero ir rápido, porque tenemos capítulo de medio transición, yo creo, tenemos que completar un poquito en Fercad, un montón de diálogos, investigar un montón de casas y demás antes de colarnos en la mansión. Creo que, si no recuerdo mal, fui al desfiladero de Nunki a acabar con la araña, pero después de conseguir la traga de la araña nos la dimos todavía al palo este chungo, así que iremos ahora a hacer eso. Pero lo dicho, antes tenemos que investigar en todas las casas, porque nos estamos dejando un montón de magnus y no sé muy bien qué estoy haciendo aquí, de hecho el mando no me tira. Vale, ahora. Vale, no quiero nada, tío. No sé muy bien por qué he venido aquí, la verdad, pero bueno. Bien, tenemos que hacer una side que es importante, que es la de la familia de Woodman o Woodman, o como se llame, que es lo primero que vamos a hacer ahora. Y luego vamos a ir investigando todas las... De hecho, sí, vamos a ir investigando desde el fondo hasta la entrada y vamos a ir a la sed que es más importante, que es esta de aquí. Y bueno, deberíamos volver al bosque de la luna en pena a hacer lo de los azulillos y demás que lo hicimos, pero el hombre con brazalete tenemos que hablar otra vez con él. El caso es que tenemos que hablar con este señor de aquí. Anciano con brazalete. Bueno, está haciendo y demás. Ese cuerpo tan atlético, esas facciones tan interesantes y bonito que yo cuando la joven. ¿No somos familia? Le harías un pequeño favor a este Anciano y aquí empieza una de las side que es que nos van a acompañar durante todo el juego. Bueno, aquí calas como siempre. Porque yo no puedo perder el tiempo ayudando a este registro, ¿verdad Vic? Pues sí, sí, tienes que perder el tiempo. Vamos a ayudarle. El caso es que muy probablemente sude de hacer la quest hasta que grabe un vídeo específico con toda la quest hecha y tal. Pero si vamos pasando por ciudades y vamos viendo a gente con brazalete siempre vamos a hablar con ellos porque se añadirán automáticamente. El caso es que no vamos a ir específicamente a cumplir esta quest. Por eso igual lo del bosque de la luna en pena para ahorrar tiempo de envidio me lo voy a saltar y demás. Pero hay que sepáis que hay un tío, el de los azulillos y demás, que cuando haces eso te firma el... Bueno, vamos a ver lo que te firma. Ahora, vamos a verlo. Bueno, bueno, a lo mejor te ayudo. A ver, ¿qué quieres? Muchas gracias, joven. Bueno, explícate. Siento que me llega mi hora, pero si voy a morir me gustaría hacerlo rodeado de mis hijos y nietos. Y ya os podéis imaginar lo que pasa. Gente con brazalete, este tío, bueno. Bueno, al grano, quiero que encuentres a mis parientes. Esta es mi última voluntad. Por supuesto te recompensaré tus esfuerzos. A ver, ¿qué podría darte? Ya sé, cuando hayas conseguido reunir a determinados miembros de mi familia te recompensaré con algún magnus. Y tengo alguno de los magnus que son muy raros, ¿qué? Vale. Vale, me he puesto nervioso y me ha sido la tensión. Acaba ya que queremos continuar con la historia porque hoy van a tocar dos bosses, además. Y eso no deja de ser una setcast. Bueno, es importante. Está, digamos, al nivel de la de los magnus de constelación, de la bóveda celeste y demás. Pero si os digo la verdad, nunca la he completado, nunca... Hostia, tengo que hablar con las fronteras. Vale, de hecho... Vale. Nunca la he completado del todo, así que no sé la recompensa final cuál será y tal. Esto, antes de que acabe de grabar la serie, lo voy a investigar, lo voy a hacer en mi partida paralela y os lo traeré de más adelante. Vale, toma este árbol genealógico. Esto es lo importante. Ah, nos escribió su nombre. Y básicamente tenemos que encontrar... ¿Veis todos los huecos? Pues siguen a izquierda y a derecha. Tenemos que reunir a toda su familia. Son 31 miembros. Los magnus de constelación eran 50, pues estos son 31. Y bueno, contando a Uthman, o sea, se llama Kuzman, no lo sé. Contando al Kuzman este, 31. Así que tenemos que buscar a 30 parientes. Eso es que es un poco raro, pero todos los miembros de mi familia llevan un brazalete. Ese es su sello distintivo, entonces cuando hablemos con una persona que lleva un brazalete le tendremos que enseñar el árbol genealógico, pero iré a que no lo firme y que vaya a la casa del Kuzman, o sea, como se llame. El caso es que va a haber miembros de la familia que se lleven mal con otros miembros de la familia. Entonces igual hay que hacer cosillas, y además de poderse mencionarlo. Si ves a alguien con un brazalete es muy posible que sea pariente mío. Si le enseñas el árbol genealógico pondrás su nombre en él. No es tan fácil. ¿Por qué no empiezas por mi esposa Taimiya que está ahí? Aparte, el tío se ha cazado cuatro veces, o sea, creo que eran tres veces las que se ha cazado. Tiene hijos por todo el... Vamos, que este tío se ha dado la puta vida. Solo tienes que enseñar el árbol genealógico y pedirle que te lo firme. Vale, vamos a ver. Me gusta la conversación, te agradezco, muy bien. Vamos a acabar esto rápido. Vale, nos abre esto y le pide que le demos la voz genealógico. Vamos a hacer esto rápido. Y le llevamos unos minutillos y no quiero perder mucho tiempo en esa no sé secundaria. Te lo he explicado un poco por encima. Luego leeremos cada miembro de la familia y demás. Lo voy a pasar rápido porque no tiene mucho sentido para la historia, pero... Eso, normalmente no lo haría. Vale, vamos a aprovechar para registrar la casa de Udman. No queremos magnus de juego. No nos va a hacer falta hasta mucho más adelante. Vamos a registrar todo porque sé que había un magnus oculto en esta casa. Pero no sé exactamente dónde. Vale, pues parece que esta casa no había nada oculto. De todas formas, no voy a... O sea, no voy a perder mucho tiempo. Tenemos que investigar Ferd Kacentero. Ya que no me quiero dejar nada. Quiero hacer lo más completo posible esto. Así que por aquí deciros que no hay nadie más con brazo aleta que yo recuerde. Si lo voy a decir, tío, no. Vamos a hablar con la gente que yo recuerde que nos completaba algo de la historia y demás. O con la gente que... Para que tengamos que hablar para Sidecast. Pero no vamos a hablar con todo el mundo porque si no sería eterno y tal. Y aunque sea un super ultra slow run. Voy a tirar de memoria para la mayoría de cosas. Puede que me deje algo. Pero vamos, va a ser una guía bastante completa. Y aparte con aspectos de la historia. Conseguimos el magnus pino gonsai. Que no sé para qué coño sirve nunca les he sabido. Pero bueno. Por cierto, este juego tiene 1022 magnus. Espera, a ver. O sea. Y hay mucha gente que... Que para completar el juego al 100% los consigue. Además es bastante jodido. Pero bueno, vamos a intentar conseguir bastantes. O sea, parece que el palo no la ha liado ahí con el cuadro. No me había desfijado nunca. Es la primera vez que lo veo. Vale, vamos a ver por aquí. Necesito la compra. Ahora... Hostia, le había costado... Le había costado cuánto... Eh... Tres, cero, seis... Diez millones de magnus. Lol. Que le pasen la factura al palolo. Joder. Aunque yo vendiendo fotos también me hago rico. Pero joder. Vale. Eh... Por aquí, por este callejón es donde está la guarida de palolo. Y por aquí por la derecha hay más gente con brazalete. Vamos a hacerlo eso al final. Primero vamos a... Y de hecho, aquí, si... Si regamos con agua las plantas, esta tía nos da un magnus. Pero creo que no tengo agua por aquí. Vale. Voy a buscar algo de agua estancada que haya en algún sitio y demás. Extraeré la esencia magna y luego... Eh... Reviviré las plantas. Porque nos daban... Vale, hay un magnus en otras páginas. Si es que va. Eh... Nos daban alguna recompensilla por ahí por hacerlo. Como veis, es importante investigar todas las esquinas y demás. Todas las cosillas porque... Porque nos suelen dar magnus. Vamos a comenzar para hablar con las benditas. Vale, torreón. El doble. Vale, suena nos ponía un poco. De la oncilla y el torreón. La manchilla y los dobles. Bueno, no debería contarte esto. Pero los Rodolfo, la de la tinta con las doncillas. Pero con los dos imperiores, eso es un pelota de rastreo. Esto sí que es importante para la historia. Porque los Rodolfo, este... Que es el gobernante de... Digamos, de esta isla. De Ileferkath y demás. Bueno, con este texto vamos conociendo un poquito de su personalidad. Es un tío que... Por lo visto va de chulo. Pero luego, cuando... Llegan los imperiores, como ves en este caso. Los imperiores están en otra isla y demás. Parece que... Que se pone de su parte. Y digamos que es como para que le dejen tranquilo. Como para mantener la paz. Él es el típico tío que se mantiene neutral y demás. Que no les interesa... Ya lo llevamos viendo. Pero es que esta conversación con esta tía es más importante de lo que parece. O sea, no debería contar algo tan bochonoso a alguien a quien no conozco. Pues la verdad, Gerard. El caso es que, bueno, quedaos con esa imagen de la personalidad del dirigente de Ileferkath. Porque va a ser importante para el final de la historia. Para el intermedio, más o menos. Vale, sí. Sala del Sud se llamaba. Se me había olvidado. La isla se llama Sala del Sud. Vale, vamos a investigar el barreto este. Que es lo único que me queda. Y luego iremos a... Por la gente con brazo del tec está a la derecha. Que solo hay que hablar con ellos. Y poquito más. Estos son soldados imperiales. Dejamos en paz. Estás buscando pedales. No sé qué. Y así debe hacer con ahí. La especialidad de... De la taberna. Vamos a ver si... Joder, no me deja beber. Vale, vamos a encontrar todos los Magnus. Va a ser un poco coñazo al principio ahora. Llevamos ya 10 minutos. Pero de hecho voy a pasar. Aquí hay bolivrinas de estos. Voy a pasar... Voy a continuar ya con la historia. Es que, claro. Yo cuando juego sin grabar. Me explayo muchísimo. Haciendo todas estas mierdas. Pero, claro. Ahora lo importante también es avanzar un poquito. Así que... Vamos a ir a hacer las cosas importantes. Por ejemplo, este tío. Tiene brazo de este niño. Niño con brazo de este. Vale, le tenemos que dar el árbol genológico. Eh, que vaya a casa porque el abuelo está enfermo. Ni hablar. Yo quiero seguir jugando. Solo iré a casa si Rush también va. Y aquí, bueno. Ya empezamos con las condiciones y demás. Ahora tenemos que encontrar a tal Rush. Es una niña que está sentada en la barandilla. Bueno. Esta vez no lo ponen fácil. Pero luego se va a complicar más tarde. ¿Tú qué dices, Vic? Vamos a buscar a Rush. Sí, bueno. Nos ha dicho que está ahí. Vale, me firma por ahí el este. Así que de 31 ya tenemos dos niños de 5 años. No sé qué, no sé cuántos. Vale. Acuérdate que estoy esperando. Vale. O sea que no va a ir hasta que le demos el árbol a la niña. De todas formas ha ido ya. Pero bueno. Ya tenemos que hablar con la niña. Esta niña con brazalete. El señor tristón que hay a mi lado es mi papá. O sea que ahí tenemos otro con brazalete. Últimamente andamos deprimidos. Bueno, no nada. Es caso. Dicen que en esta isla todavía quedan azulillos. De la felicidad. Recordáis porque cogí uno, ¿no? A mí me gustan los pájaros y me encantaría tener uno. Si encuentras un azulillo me lo traes por fin. Pues aquí tienes tu puta mierda de pájaro. Que menos mal que sabía yo que lo íbamos a hacer aquí. Si no tendríamos que volver otra vez. Aunque de todas formas tenemos que volver para hablar con el tío de los azulillos. Porque es otro tío con brazalete. Pero bueno. Vamos a enseñárselo ya que lo hemos hecho de esta forma. Me has traído un azulillo. Sí, muerto en un magnus. Pero te lo he traído. Toma tu pájaro muerto y tal, niña. O sea... Bueno. En fin. Hacía tanto tiempo que quería uno de estos. Si puedo hacer algo por ti a cambio. Dímelo. Férmame el puto árbol final. Y de esto va la side guest. Se va a complicar más adelante y demás. Pero bueno. Ya tenemos 4 de 31. Vale. Pues lo veo en casa al abuelito. Que te fallo. Y nos ha dicho que el tío de al lado es su padre. Vamos a ver si quiere firmar una mierda esta. Así que Ruth se ha ido, ¿verdad? No, no sé qué. Bueno, entonces creo que yo también debería ir a todo esto. Espero que ese gordo de Nubata no esté allí. Vale. Ya empezamos con la disputa familia. Pero bueno. De todas formas esto es una side guest y yo quiero avanzar rápido. Venga, vamos la puta. Ya. Si no está allí no hay problema. Es que hoy tengo las prisas. Hoy como que quiero avanzar. Porque el último capítulo fue de transición y hoy sí que toca avanzar. Es que no nos llevamos bien. Ya sabes. Cosas de familia. Si no es en la brujana en el juto, te lo cierro. Vale. Pues ya tenemos a 5. Parece muy fácil, pero luego más adelante se va a complicar esta mierda. Hijo adoptivo del Kuzma este chungo. Vale. Y nos ha dicho que no se lleva bien con el Nubata ese. Bueno, este es el barco volador. Creo que no había ninguna conversación interesante más por aquí. Así que ahora sí que podemos continuar con la historia. Supongo que no me estoy dejando nada importante. Así que vamos a ver. Hablamos con este niño aquí. Eh, tú eres el amigo de Palolo, ¿verdad? No sé por qué tienes pinta de violento y de niñez. No demasiado lo he visto. Joder. Justo lo que me dijo Palolo. Si eres amigo suyo, puedes entrar. Ya. Vamos cargando, hostia. Es que tengo que... Vais a ver el boss que viene ahora. ¿Prefieres que te dé unos consejos frutos de mi largo experiencia? Madre mía, si tendrás 5 o 6 años. Hija de puta. Dime Vic, ¿le preguntamos algo? Elegir una Valencia. Vale, esto lo expliqué yo. Defensa 3. Elegir un personaje. Digital o analogico. Evolución. Combos especiales. Voy a... Voy a... A pedirle las 3 últimas que ya las expliqué, pero... Puede ser interesante. Puede que ya te hayas dado cuenta, pero algunos magnos se convierten en otra cosa con el paso del tiempo. Como expliqué yo. Fijera también los magnos multiusos y te sorprenderás. Vale, pues no nos dice nada. Luego... Vamos con los combos especiales que esto también lo expliqué, pero no demasiado bien. Si haces uno bien, consigues un magnus nuevo al terminar el combate. ¿No te parece suficientemente especial? Aunque es muy difícil encontrar la combinación adecuada, son muy fáciles de hacer. Solo tienes que utilizar unos magnus determinados en un orden concreto. Lo difícil es saber qué magnus tienes que usar y en qué orden. Aunque algunos combos especiales aparecen independientemente del orden en el que utilices los magnus. Pero para la mayoría hace falta una determinada combinación de magnus en un orden específico. Por ejemplo, si usas madera seguida de un magnus de fuego, conseguirás un magnus de carbón. Y esto, nunca lo hago. No suelo hacerlo esto, pero... Es importante de cara a conseguir todos los magnus y de cara a conseguir algunos magnus especiales. Aunque yo siempre... Siempre voy por el juego atacando y ya está. Así que bueno, vamos a hablar. Se me ha olvidado hablar con el otro niño. Sí, esto es lo mismo. ¡Muy bien! ¡Wow! ¿No es eso? Voy a llevarlo de tu mano. ¿Huh? ¡No hay manera! Bien, niño. No puedo dar mi mano a la mano. ¿Estás seguro? Sí, justo por el círculo que está en el centro del mapa. Ok, ok. Yo prometo que te lo haré. Vale, a ver si nos da esto y ya podemos pasar al torreón a enfrentarnos al boss. Eso es importante. Ya veréis más tarde lo que os pasa con eso. Sí, sí. ¡Vamos! Bueno, ya sabes. Ser el maestro de... ¡Hey! Dije que estás en un momento, ¿verdad? Si aún no estás listo, haz lo que necesitas. Vale, esto nos lo dice básicamente para que grabemos antes de entrar, por si acaso hay un combate contra vos y demás. Yo como no estoy de memoria creo que voy a ir tal cual vamos y tal. No, de hecho me parece que sí que voy a grabar. Sí, sí voy a grabar porque luego más adelante, aparte de un par de bosses, hay más combates y demás. Y creo que no vamos a poder grabar justo antes. Así que voy a grabar, lo voy a dejar por aquí. Y vamos a ver. Vale, gente, ya estamos por aquí de nuevo. Y bueno, tengo que decir que menos mal que tuve que cortar porque, bueno, estoy continuando este vídeo otro día y demás. Porque acabo de comprar los 17 minutos que grabé y se oyen como la mierda. Aparte era una cosa hiper secundaria y demás. Así que probablemente ponga un aviso al inicio del vídeo en plan saltos a esta puta mierda porque es que se oye horriblemente mal. Se oye demasiado el juego y muy poco mi voz. Así que bueno, vamos a continuar y vamos a seguir con la historia un poquito. Habíamos grabado aquí, habíamos hecho la que es secundaria del Kuzman este. Bueno, la habíamos empezado y tal. Y si escucháis a mi gato ronreando, maullando de fondo, dándome hostias, pues bueno, ya me conocéis del canal. Vamos a ir directamente al pasadizo este del palolo chungo a ver si podemos colarnos en la mansión y demás y continuar un poquito con la historia. Porque se va a venir vos, aunque, bueno, lo estoy anticipando, pero ya os digo que si venemos. Vale, bueno, parece que hay lío por ahí entre estos dos. En fin, vamos a darle al tío este y vamos a meternos en el pozo ya. ¿Estás listo para meterte en el torreón? Sí. Ten cuidado ahí dentro, el torreón está bien de soldados malísimos que no te atrapen, vale. Vale, ok. Andaré con cuidado, hasta luego, gracias por tu ayuda. Bueno, más le ha llevado yo a él, pero bueno, ahora va a salir un diálogo... Que, bueno, no es importante, pero... Vale, y mientras sale esto, dame un segundito, gente. Tengo que abrir la puerta al gato, como siempre, molestando. Palolo, ¿estás seguro de que esto es un web de reina de espadras? No creo que lo es. Se me olvida siempre que no estoy en streaming y hablo como si estuviera en streaming, me cago en la puta. Dice esto, Palolo, ¿estás seguro de que esto es una araña arcoiris? A mí me parece que no. Y no lo es. Es un casi imposible de encontrar en esta época de daño, vivir... Ya no sabías cuando lo enseñaste el pasadizo, nada ha sido muy generoso, vaya que el vez. Suena demasiado bueno, que hijo de puta. ¿Cómo es en la liga el cabrón? Y por esto nos decía que igual nos mojábamos un poco cuando llegáramos, porque ahí es una puta fuente. Vale, se está prendiendo la wea. Vamos a continuar a ver qué pasa. Vea cómo debe estar en esa nave, lo que significa que tenemos que subir a la azotea. Si le digo qué pasa con Sela, se cabrea. Creo recordar. Así que esto directamente y a tomarlo por culo. Eso es. Este tío solo piensa en sí mismo, en sus objetivos y Sela, Sela. Bueno, deciros que esta es justo la entrada principal. O sea que si salimos por aquí, están los soldados. Y nos va a decir, eh, no puedes salir por aquí. Oye, veis, que ahí fuera hay soldados del imperio, no podremos salir por esta puerta. Eh, ya os digo yo que es la entrada principal. O sea que tenemos que tomar como punto de referencia. Bueno, que sí, que ya nos habéis entrado. Vale, vamos a subir las escaleras y vamos a ver que tenemos que hacer una serie de cosillas antes de... De, de, de enfrentarnos a... Posiblemente a Yacobo. Ah, aquí podemos pasar de los combates contra los soldados y demás. Por ahorrar tiempo podemos hacerlo. Pero tenemos que investigar estas vidrieras porque suelen contener magnus. Creo que varias de ellas tienen magnus. De hecho, ahí tenemos un magnus. Y luego vamos a pillar alguno más interesante. De momento voy a intentar evitar los combates contra soldados. Me dan mucha experiencia y tal, pero... Y por cierto, aquí está el agua que necesitamos para arreglar... Para arreglar las flores de... De Fercad. Eh... Que en los primeros 17 minutos ya... He revisado que lo hice. Así que vamos a coger el agua estancada de aquí y regaremos con este agua... Más adelante cuando acabemos toda la quest y demás. Vale. Vamos a hablar con toda la gentecilla porque aquí sí que nos van a decir cosas. Tú no trabajas aquí, ¿no? Aunque tampoco pareces del imperio. Deja que adivine. Eres amigo de la... Eso es, información. Eres amigo de la chica que hay encerrada en el cuarto de invitados. O sea que ya sabemos que Sela está en el cuarto de invitados. A ver dónde está el cuarto de invitados. Que sé dónde está, pero bueno. Y ha venido a rescatarla, ¿a qué sí? Si es así, te voy a dar información muy útil. Eh... Punto. Eh... No sé leer. La habitación donde la tienen está cerrada con llave. Información muy útil. Por lo que sea, las llaves las tiene el... La... O sea... Joder, no sé leer hoy. Las llaves siempre las guarda el señor. Si vas a sus aposentos igual la encuentras. Vale, ok. No es el objetivo de Calas, pero yo lo voy a hacer porque sí. Este bicho es importante que recordemos que está aquí. Porque luego, más adelante, cuando llegamos a Quasen, que no sabéis lo que es. Eh... Es importante que recordemos que hay un bicho extraño aquí, ¿vale? Un quali. Bueno, lo han funcionado un poco. Bueno, recordad que existe este bicho por si luego llegáis a Quasen y queréis hacer la que secundaria. Y esto es importantísimo porque hemos conseguido el segundo combo finisher de Calas. Que es de elemento oscuridad. Creo que llama... O sea, creo que se llamaba... No sé ni hablar ni leer ni nada hoy. Eh... Wings of Darkness. Creo que se llamaba esto. Vamos a añadirlo al mazo. A las de sombra, sí. Wings of Darkness. Vamos a quitar... Vale. Uno de los brotes de bambú... ¿Os recordáis lo de la transformación de Magnus, no? Cuando dejan mucho tiempo un Magnus, se transforma en otro. Entonces, este brote de bambú se ha transformado en un... En una caña de bambú joven. Eh... Si lo dejas más tiempo, creo que... Bueno, el bambú joven no sé. Pero, por ejemplo, estos plátanos, que antes estaban verdes, se han transformado en plátanos... Ya maduros y... Ahora nos curan en vez de hacer daño. Y si los dejamos un poco más de tiempo, se transformarán en plátanos pochos y... Y serán una puta mierda. O sea, creo que causarán veneno o algo así. Bueno, ok, va. Voy a quitarme una defensa por... Por el combo finis este. Vale, y vamos a continuar. Siempre me pasa lo mismo con los putos controles. Vale, aquí creo que no había nada más. Podemos estar en la sensación... Creo que no... No me es útil esto al principio. Bueno... No recuerdo dónde era útil la flora sin nombre. Creo que es bastante más adelante. Pero ahora mismo no nos hace falta. Como veis, cada vez que nos ven, nos van a perseguir y corren más que a nosotros. O sea, nos van a pillar. Algún combate vamos a tener que hacer 100%. Vale, combo... Este combo... O sea, este finisher... Habéis visto que he utilizado una de las espadas y no me ha dejado utilizarlo. Eso es porque requiere dos... Dos... Magnus antes. Ya que es de nivel 2. Bueno, acá directamente hacemos 59 de daño de oscuridad. Solo con el... Con la mierda esa. Y creo que esto está haciendo daño... Ahí está, haciendo daño de fuego. Así que... Aunque... Aunque no hagas caldera el... La defensa de agua nos ha mitigado bastante del daño. Vale, aquí tengo un 3, 4, 5, clarísimo. Mola que el mazo inicial... Aunque todavía estamos al principio del juego y tal... Y no tenemos muchos magnus que sean la hostia y demás... El mazo inicial como está compensado... Tenemos muchas posibilidades de hacer escaleras y demás. Parece que a pesar del 28% de daño... No he tenido daño suficiente para matarlo. Así que bueno, voy a gastar esto por desvirkear un poco el mazo. Y estos soldados meten un poquito ya. Si nos descuidamos... En un solo combate no nos van a matar. Pero vamos a tener que ir curándonos... Más adelante. Voy a hacer un combo de... De escalera 8-7 con Frinisher. Y acabamos con el facilmente. Espero que... Por cierto que... A pesar de que los primeros 17 minutos se han oído como la mierda. O sea, se escuchan como la mierda. Ahora que he tocado los niveles de audio y demás... Porque he estado... He estado revisándolo y demás. Espero que se escuchara todo perfecto. No quería subir mucho mi micro. Porque quiero que se escuche la host también bastante. Y como yo no me cayó nunca... Me cago en la puta. Como no me cayó nunca... Es difícil escuchar el sonido del juego. Pero bueno. Vale. No puedo os servitar. Por cierto. Habéis visto que el Wings of Darkness tiene dos valores. Tiene 4 arriba y 8 abajo. Esto con... En el mando de la Gamecube con... Con el segundo joystick... Podremos recibir la valencia que queremos. Si le damos arriba a la izquierda en el joystick... Elegiremos la valencia 4. En este caso. Y si le damos abajo a la izquierda... Elegiremos la valencia 8. Si pulsamos la X directamente para seleccionar el Magnus... Elegiremos la valencia siempre que está arriba a la derecha. Entonces yo puedo pulsar la X. Ahora mismo no puedo hacer nada así que me voy a curar. Si pulso la X, la A en el caso de la mando de la Gamecube. Elegiremos eso, el valor de arriba a la derecha. Y si pulsamos con el joystick C en cualquiera de las direcciones... Habrá Magnus que tengan hasta 6 valencias y demás. Elegiremos dependiendo de... De hacia donde inclinemos el joystick y demás. Vale, 6-6. Voy a hacer el trincer. Otra vez. Así me aseguro la kill. Vale, 118 y vamos a investigar esta puerta de por aquí. Vamos a investigar todas las puertas ahora. Y me viene... Viene una tromba de agua. Me viene bien estos combates. A ver. No lo he leído, mierda. Hay alguien ahí. Si hay alguien que abra la puerta y me saque de aquí. Antes había dicho otra cosa, pero bueno. Vale, tal vez encontrar una llave para abrir esta puerta. Vamos a investigar todo lo de la izquierda y luego iremos por la derecha. Que por la derecha ya os digo yo que es el camino que hay que seguir. Pero primero quiero investigar por aquí. Nos vamos a comer este combate sí o sí, prácticamente. Ah, no. Pues no corren más que nosotros. Pero al hacer los giros me van a pillar seguramente. Ahí está. Vale, 5, 6, 8. Vamos a hacer un 5, 6. A ver si me toca el 7. No, lo vamos a... Lo vamos a dejar ahí. Vale, voy a encadenar la defensa. Aunque luego me corto el combo del siguiente turno. Pero la escalera me viene bien ya que no tenía defensa contra el fuego. Aparte puedo hacer un trío de doses. Aunque haya cortado la escalera. Está bien. Sería malgastarlo contra este enemigo. Pero al otro no lo voy a matar solo con un trío de doses. Lo voy a intentar igualmente. Aunque me coma daño en este turno de los dos. Sí, no lo mato. O sea, que tiene unos 65 de vida más o menos. Un enemigo. Vale, me lo voy a comer todo. Que solo nos quedan 13 magnus y tengo que acabar con el enemigo antes de barajar el mazo. Así que al primero le vamos a hacer un combo con finisher por desbriquear porque el finisher no me va a hacer falta en ninguno de los dos. Aunque podría haber hecho un triple ocho con la cámara. Pero bueno, me sobra el daño así que me da igual. Vale, uno menos y al siguiente yo creo que de un espadazo me lo cargaría ICPC. Vale, le voy a hacer una escalera 6-7 con el finisher, con el blue bar, si se ha llamado. ¿Cómo se ha llamado esto? Tormenta full, sí. Blue storm. Vale, te vas al pozo y yo puedo seguir investigando. Aunque creo que había otro soldado así que va a ser otro combate contra dos seguramente. Pero bueno, esos puntos de experiencia no van a venir bien. Que yo acostumbro a... Ah no, mira, he peleado contra los dos. Acostumbro a pelear contra todos los enemigos de la sala. Pero grabando voy a intentar pelear un poquito menos. Así que iré bastante más a Anderleven. Vale, ahí tenemos la llave. O sea que el camino principal es por la derecha porque me acuerdo yo que... Uh, teníamos que coger el Magnus y viene alguien. El camino principal yo te digo yo que es por la derecha. Pero había que ir primero por la izquierda para coger la llave. Eh, viene alguien. Nos vamos a esconder detrás del sofá ahora. Ahí está. Vamos a ver qué comentan por aquí. Parece que han encontrado lo que andaban buscando. Y este hombre podéis suponer quién es. Es el Lord Rodolfo este que no sé si lo han traducido. O sea, dudo que en japonés se llame Rodolfo. Y dudo que la versión inglesa se llame Rodolfo. Pero por eso me hubiera gustado poner las voces en japonés. Los textos no porque no podría leerlo. Pero bueno. Me hubiera gustado poder poner las voces en japonés. Pero yo tengo la versión PAL que es la que vino aquí a España. Así que es lo que hay, supongo. No, no sé si es el Lord Rodolfo o 100%. Qué alivio. Si no lo hubieran logrado, ni me imagino qué castigo nos habría caído. Aquí la conversación que tuvimos anteriormente con la chica que estaba en una de las casas. Ya iréis viendo cómo este tío es un poco oportunista y demás. Va a ser el Lord Rodolfo. Me lees la mente, mi señor. Pues ya sabéis que eres. Bueno, ¿qué hacemos con la chica? Deshaceos de ella como gustéis. Eso me ha dicho. Y bueno, está el gato jodiendo en la puerta dando hostias. Ahora le haré caso. Pero bueno. La chica, podemos suponer que es Sela. Ya os digo yo que es Sela. Y ha dicho, deshaceos de ella como gustéis. O sea que, bueno. Ya como para ser... O bueno, vamos a verlo mejor. ¡Ja! Cuánta insolencia. Eso es. Ya como era, ¿no? ¿Cómo se atreve a darme? El doctor es un simple soldado. Bueno. Yo obviamente lo sé todo y me tengo que callar un montón de mierda. Pero en fin. Parece que la chica robó algo del imperio. Qué estúpida. De verdad creería que se iba a salir con las tuyas contra el imperio. Parece que le tiene miedo al imperio. Si sueles llevarle la contraria al emperador ya te puede costar el cuello. Eso es verdad. A saber qué tesoro buscaba. Si es que ha buscado un tesoro. Pero bueno. Pero no parece que nuestros visitantes del imperio excavaran nada en el bosque, mi señor. Si no buscaban un tesoro, ¿para qué han mandado una brigada de exploración? ¿Qué hicieron en el bosque de la luna, empera? Ellos básicamente nada. Solo robarme a mí, pero bueno. O sea, les hicimos todo el trabajo al imperio. Solo espero que no ocurra nada terrible. Hay muchos rumores sobre ese bosque, tan antiguo como siniestro. Bueno, se hablaba de un antiguo dios llamado Malpersio, que no sabemos si... O sea, sabemos que es cosa relacionada con el tal Malpersio o un antiguo dios. No voy a decir nada más. Te refieres a esas viejas leyendas, ¿no? Algo sobre un monstruo maligno, encerrado bajo un sello. Aquí estamos viendo otra vez la personalidad de este tío, que por eso digo que la conversación de antes era muy importante. Tú también harías bien en no ponerte en su camino, a no ser que quieras terminar como esa pobre estúpida. Bueno, no va a terminar de ninguna forma porque la voy a salvar yo. A ver si el gato se calma. Aunque me queda un poco de capítulo, pero... Bueno, en fin, voy a seguir. ¿Dónde está? En la habitación... Ahí la tenemos. Ya acabamos de cogerla, ya va. Todavía la tenemos encerrada en el cuarto de invitados. Parece que se resistió bastante y tuvieron que reducirla. Deshazte de ella mañana mismo. ¿Por qué? En los juegos, en las películas, en las series y en todo es en plan... O sea, el malo está... Voy a poner un ejemplo, chorras. El malo está a punto de ganar, de conquistar el mundo, pero... Te mete un discurso de media hora y en ese discurso de media hora... En el que está a punto de conseguir todos sus objetivos y... Y dominar el mundo o matar al bueno y demás... Se enrolla hablándote de ese plan... Ja, ja, te estoy a punto de tener una pistola, ahora te voy a contar mi vida... Y dentro de media hora te mato porque ya he ganado, no sé qué... Pero le da tiempo al bueno a hacer algo y entonces... Salva al mundo y demás... El típico cliché. Pues esto es un puto cliché. Deshazte de ella mañana mismo. Rájale el cuello y te quitas el problema, loco. Si es que no hay más. Es que no es... Los malos clichés de las películas y los juegos no saben ser malos, tío. Yo soy malo y se acaba el puto mundo, tío. O sea, en fin. Del barrio, como siempre, ya me conocéis. Así que, bueno, dislike y tal. Cuando antes... Me subo la polla. Cuando antes acabemos con esto, mejor. Como deseéis, mi señor. Cuando antes acabemos con esto, mejor. Y dice, pa' mañana. Este tío es como yo. En fin. En cierta medida, que bueno. Voy a dejar de desvariar. El goldoba partirá en breve. Que lo que se llama goldoba ya lo había dicho yo, pero... Bueno, no lo sabía. Tienen pensado dejar una pequeña guarnición de soldados, pero no mucho tiempo. Parece que el imperio es un poco como Estados Unidos. Se crea aquí que pude ir a donde salgan los cojones. Pero bueno, no me voy a meter en política hoy. Pronto todo volverá a la normalidad. Bueno, al final supongo que las cosas podrían haber ido mucho peor. O sea, que este tío accede con el imperio para que no lo toquen los cojones, básicamente. Ya lo habíamos visto. Ya casi es la hora. Hora de ir a despedir al goldoba. O sea, que información importante. El goldoba se va. Y recordad que la misión de Kalas era matar a Jacobo. O sea, que tenemos que ir cagando. Hostia, supongo que... No están sus planes desviadas para salvársela, pero... Hay que hacerlo. Es una pena que no puedan quedarse a cenar. No puedo ir a hacerle caso al gato ahora. No sé si se oye mucho, si se molesta mucho, pero bueno. Es el gato que está en su casa, ya lo conocéis, así que... Luego cortaré. Por no hacer edición, no estoy cortando ahora, porque me da por culo. De hecho, voy a abrir la puerta y aunque se oiga el gato de fondo... A ver, un segundito. Así que el goldoba partirá pronto. No tenemos mucho tiempo. Si le digo que de buscar a Sela se va a enfadar, porque este tío es gilipollas. Lo que quiere oír es que vamos a por Jacobo, cuando yo obviamente quiero buscar a Sela. De hecho, vamos a buscar a Sela igualmente, es que lo vamos a hacer, pero bueno. Lo que hay que decirle es que vamos a por Jacobo para que no se pongan nerviosos los gilipollas. Eso, buena idea, la hemos encontrado ya como antes de hacer nada. O sea, este tío no tiene sentimientos a Sela, es en plan... Tenemos a la chica atrapada en no sé dónde. Van a matarla mañana y lo que quiere oír es... En vez de... Joder, vamos a ayudarla, ¿no? Lo que quiere oír es en plan... Va, que la follen, ¿sabes? En plan, la van a ahorcar, la van a rajar el puto cuello mañana a Calasas. Se le suda la polla, obviamente. O sea, Calasas, sentimientos... ¿Cómo han? Y ya tenemos la llave, así que podemos abrir esta puerta de aquí. Vamos a probar la llave que encontré en los aposentos de los Rolfo Bic. Prueba a ver. Vale, este era el tío que estaba diciendo, eh, sácame de aquí, no sé qué. Vamos a ver si nos da alguna recompensa o algo. Oh, por fin, qué alegría salir de aquí. Y gracias por ejatarme, me llamo... Nombre rarísimo. Vine a salvar ahí, o se va al rey, o como coño se llama ese puto pueblo de mierda, a comprar unas cosas así para divertirme un rato. Estuve apostando y lo perdí todo. Cuando dije a los tipos de las apuestas que no podía pagar... Joder, menudo gilipollas. O sea, apuestas y no puedes pagar. Aparecieron unos batones. Y ya no recuerdo nada más, salvo que de repente me encontré aquí encerrado. Parece que tienes deudas con el señor de Sada del Sur. O algo así, porque si no, no lo hubieran traído aquí. No te puedes imaginar lo mal que lo he pasado. Supongo que es una cuestión de suerte. La próxima vez, pues, ¿me das alguna recompensa, loco? La próxima vez ganaré seguro. Vale, o sea, que si dejamos a este tío encerrado aquí, mejor. Porque menudo hijo de la gran chava puta. A no ser que haya... Vale, nada. O sea, que apuestas, sin poder pagar las apuestas, le liberamos, ni nos da la gracia ni nada, hijo de puta. Y dice, la próxima vez ganaré. Bueno, conseguimos este magnus, que es un magnus defensivo para Sela. Está bien, pero yo le dejaba a puto encerrado y creo que fue ya. Vale, esta puerta ya la hemos investigado. Ese soldado... Aquí va a haber combate fijo, porque tenemos que abrir la puerta. Aunque podamos atraerle, dar la vuelta y luego pasar por la puerta, pero bueno. Nos pagamos el combate, que tampoco pasa nada. Dos, tres, cuatro. Ese muere directamente. Hemos hecho escalera y con combo finisher de nivel 2 está mordísimo. Por cierto, estoy viendo que llevo ya 22 minutos más los 17 antes hacen 40 y esto se supone que iban a ser capítulos de 30 minutos. Así que muy probablemente se esté desvaneciendo ahora en medio del combate el vídeo y muy probablemente me esté despidiendo y muy probablemente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!